Buenas tardes. Respecto al régimen de personas físicas con actividad profesional, honorarios, me queda un poco confuso el término de deducciones de gastos relacionados con la actividad. ¿Cuál sería el criterio para decidir si un gasto está relacionado o no? Por ejemplo, se compran libros para actualización de conocimientos, compra de un celular y el gasto de crédito de este y el gasto del transporte. Estimado contador, por favor recuerda que para poder llevar a cabo las deducciones de una actividad lo primero que tengo que estar identificando es si el gasto del que estamos hablando es un gasto estrictamente indispensable. Si tú identificas para efecto de la ley no te van a explicar ni hay una lista particular para que logres definir qué conceptos son deducibles o no. Todo esto depende de la actividad a la que te dediques. Si el bien o el servicio del que estemos hablando es exclusivo, lo vas a ocupar para llevar a cabo dicha actividad y obtener el ingreso correspondiente, entonces el concepto del que estemos hablando es un gasto estrictamente indispensable. Muchísimas gracias, espero que el tip te sea de utilidad. Gracias.